Hola y bienvenidos un día más a Cosas que decir videoblog. Hoy quería hablar de la marcha de Javier Bello de todos los puestos que ocupaba en la vida política local. Abandonó la portavocía del PP en el ayuntamiento, abandonó también la concejalía y abandonó la presidencia del PP sin haber dejado un sustituto, sin haber previsto nada. La salida ha sido completamente abrupta, puesto que poco después de una semana de hacer una entrevista en la que criticó de qué manera a todos los que le criticaban a él dentro del partido, al grupo este que se llama Nuevo Impulso, es que les dijo de todo, ya lo hemos comentado anteriormente en otro artículo, yo lo he comentado en otro artículo. Bueno, pues después de eso, de decir que cuando las cosas están más difíciles a él es cuando más ganas le entran de demostrar que es fuerte, que es fuerte ante la adversidad, coge y se marcha. Pero es que no contento con esto, se marcha de una manera, ya digo, muy abrupta, abandonando al grupo municipal, abandonando al partido local en Alcalá de Henares y todo el mundo está bastante contento con ello, pero lo ha hecho de una manera muy poco planificada, porque no es lógico que haya pasado un pleno ordinario y por la marcha de Javier Bello, por cómo lo hizo, pues el grupo municipal del PP tenía un concejal de menos, porque no ha podido tomar posesión el siguiente en la lista. Cosas raras. Y todo eso bajo el paraguas de una decisión personal. Una decisión personal que el resto, que sus compañeros han valorado de manera muy sucinta, ni le han aplaudido mucho, ni se han partido la cara, digamos, en su defensa. Su abogado, el número dos de la lista y además abogado suyo, ya digo, de Javier Bello, el que le acompañó a declarar cuando estuvo imputado, cuando fue a declarar como imputado al juzgado, Víctor Chacón, perdón, Octavio Martín, Octavio Martín, que es su abogado, bueno, pues dijo de él, estoy leyendo aquí, que tenía muchas cosas que ofrecer a la ciudad, que habían sido circunstancias muy difíciles, extraordinariamente difíciles para él, que el tiempo, que ha dedicado muchísimo tiempo a la ciudad, destacaba su calidez humana y el amor por Alcalá. Dice que ojalá tenga la suerte, en el futuro tenga la suerte que le ha faltado aquí. Bueno, pues ojalá, no, pero lo más lejos posible. Quiero decir, no hay una defensa ultranza de los resultados de su gestión, porque son objetivamente malos, como político ha sido nefasto y los resultados son los que se derivan de esa actitud nefasta o de esa característica nefasta de Javier Bello como político. Víctor Chacón ha sido elegido, que por eso también lo tenía ahí, como portavoz. Ha sido elegido portavoz dentro del grupo del Partido Popular en Alcalá, Hédales. Cuando ha tomado oposición, las primeras declaraciones ha sido agradecer a Bello su tarea como alcalde y como portavoz durante estos tres años, pero inmediatamente ha empezado a poner parches y soluciones a la situación del partido en Alcalá, del PP en Alcalá, porque ya ha dicho que hay que poner en valor al partido y que hay que estar más cerca de la calle, con críticas intrínsecas a la actitud de Javier Bello al frente del Partido Popular anteriormente. Y después, como ha abandonado la presidencia, aunque fue portal local el único que lo dijo, nada más marchacha, que abandonaba absolutamente todo. Otros decían que no, que la presidencia todavía se la quedaba. No, 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 la presidencia también la abandonó. Otra cosa es que no haya habido un abandono formal de decir, no, pues hay una nueva elección de presidente, una asamblea general. No, 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 él la ha cogido y se marcha. Vale. Entonces, ¿quién toma cargo del partido local? Pues el que era el secretario general, Marcelo Usoldi, con la tutela de quien han encargado en Madrid que sea la persona que tiene que tutelar esto, que es Bartolomé González, viejo conocido de todos, alcalde durante muchos años, presidente del partido local durante muchos años y que había estado alejado una vez digitalmente elegido Javier Bello, pues se había marchado del partido de Alcalá, pero ahora parece como que Esperanza Aguirre le ha dicho, chico, vete a tu pueblo y mira a ver si arreglas el embolao. Es curioso que no se haya hecho a través de una gestora, se han nombrado recientemente cinco gestoras en varios municipios pequeños del sureste de Madrid, le ha ya el otro día del país, pero en Alcalá no, va a ser presidente interino, digamos, hasta que veamos qué pasa en las elecciones del 20D y entonces todo queda como en un impas, nadie sabe decir qué es lo que va a pasar. Ysoldi ya ha dicho que se va a presentar a la presidencia, Chacón ha sugerido que probablemente también, ahora mismo hay una bicefalia, una persona es portavoz del Partido Popular en el ayuntamiento, teniendo una labor más visible y otra es el presidente interino del Partido Popular con una labor más discreta, más interna del partido, pero que le puede reportar, quizás para ser presidente, para aspirar a ser presidente del PP, pues más visibilidad. Veremos. El caso es que las cosas van a estar muy entretenidas y ahora sí, parece todo una balsa de aceite, esperando el 20D, intentando arrimar el hombro para que los resultados en el 20D no sean los que se predicen del Partido Popular, que pueden ser peores o muy malos, ya veremos, bueno, esto es otro tema, pero en el Partido Popular de Alcalá de Henares parece que hay una gran liberación gracias a la estampida de Javier Bello. Bueno, pues a ver si aprovechan el tiempo y se reconstruyen del erial que ha dejado el, ya digo, nefasto político que ha regido sus destinos durante los últimos meses. Van a seguir pasando cosas porque no nos olvidemos que hay temas judiciales muy importantes que se van a llamar a más personas a declarar y que van a tener que justificar sus acciones en el tema de los pagos y los regulares. Probablemente haya más demandas, más querellas y, bueno, ya se irán viendo poco a poco y puede estar muy divertido en cuanto a ese punto. Lo iremos viendo. Bueno, muchas gracias por aguantar la lata siempre hablando del PP a ver si cuando se estabiliza y podemos fijarnos en la labor del equipo de gobierno del que también hay cosas que criticar seguro y lo haremos aquí en Cosas que Decir Videoblog. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.